6 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Puso una racha positiva de cuatro victorias. Lo logró. Alcanzó el equipo azul y lo sobrepasó. Quiere mantener esa ventaja en el juego por la permanencia porque está pensando en un duelo de eliminación doble mixto. A continuación, por los famosos, la de Austin, Texas, Elsa García y por los contendientes, la de Houston, Texas. Azul Grandón. ¡Concentradas, listas! ¡Tres, dos, uno! En algunos deportes indican que el que alcanza gana. Eso lo quiere evitar el equipo de los contendientes. Ahora Azul Grandón está buscando el empate en la pizarra. Duelo de ganadoras. Las dos han celebrado la noche de hoy. Sigue que vamos bien, la palanca. ¡No fuimos! Les quedan pocas horas a todos ustedes. Vayan a Hexatloneu.com. Regístrense. Y podría ser usted el primer fanático en venir aquí, a las arenas más feroces del planeta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, turismo! ¡Bien, van de primera! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, gánale! ¡Gánale! Muy parejas. ¡Bien! ¡Vamos a la mitad! ¡Bien! Salen por el mismo lado de ese túnel. ¡Bien! Muy parejas, increíbles. ¡Eso, vamos! Dejan caer las dosas. Van a la autobusa. ¡Vamos a la palanca! Leve ventaja en este momento para Elsa García. Va a llegar primero al área de la puntería. ¡Se lanza de cabeza, azul! ¡Vaya ritmo el de las dos para salir del autobús! ¡Alan la cuerda al mismo tiempo! ¡Más pareja imposible! ¡Vean los péndulos! ¡Vean los péndulos! ¡Dale! ¡Muy bien! Nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. ¡Revienta Elsa! ¡Revienta azul! Toma y dame en el área de la puntería. ¿Quiere el empate azul grantón? ¡Ha sido una jornada larga! ¡De mucho desgaste físico-mental! ¡Elsa buscando reventar la rosa! ¡No lo logra! ¡Está complicado esto! ¡Lanza! ¡Fuerte la rosa! ¡Vamos ahí! ¡Azul grantón va por fuera del perímetro! ¡Cógela! ¡Cógela y lanza! ¡Respetando los lineamientos! ¡Lanza! ¡Eso puede hacerlo sin meterse en la línea en el perímetro! ¡Lanza azul falla! ¡Revienta azul grantón y coloca el empate a la muñeca de Yarra! ¡Allá está la argentina! ¡En una batalla desgastante! ¡Que termina aquí en el área de la verdad! ¡6 a 6 la pizarra! ¡Sigue todo empatado en este juego por la permanencia! Azul, mejorando lo que habías hecho en el circuito anterior, vimos que no se te dio esa puntería, pero aquí vienes con la cabeza fría pensando en evitar ese dolor de eliminación. Sí, exactamente. No me tomó por sorpresa que tenga que ir yo si perdemos esta noche, porque efectivamente, como lo decís en el juego anterior, no se me dio la puntería. Perdí 5 competencias y mi porcentaje obviamente se fue por el subsuelo, pero no pasa nada, hay que hacer un cambio de chip rápido. Este es otro circuito, otra puntería, y sé que lo estoy haciendo bien y sé que mi equipo lo va a ganar. Azul, cuéntanos la dificultad de esa puntería, porque a simple vista se ve fácil, pero es bastante complicada y más cuando se te resbalan las pelotas, ¿no? Sí, realmente hay que esperar el momento justo para darle, pero si te apuras un poquito, chau, no le das. Y hay momentos donde te da una cierta confianza que decís, acá entra y no entra y es como, oh, tener que calmarse, bajar dos cambios, concentrarse y hacerlo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te veo como esperar el tiempo perfecto para poder hacerlo. Felicidades, Azul. Gracias. Familia Hexatron Marcador está empatado hasta el momento 6 a 6. Les recuerdo que ustedes pueden estar aquí, en las arenas más feroces del planeta, solo les queda un día para registrarse, así que vayan a hexatronu.com o escaneen el código que está en pantalla para que puedan estar aquí con nosotros. ¡Gracias!